El quinto punto que está íntimamente vinculado, según yo lo veo, a la cuestión liberal de protección esencial a la vida, a la propiedad y la libertad, es el tema del aborto. Yo creo que es un error el título. Creo que el aborto no es aborto. Cuando se aborta a alguien, quiere decir que se interrumpe algo que iba a ser y no fue. En el orbe se aborta una revolución, quiere decir que no se produjo. Acá no hay ningún científico respetable en el orbe que discuta el hecho, que ya no es un tema metafísico, sino de evidencia empírica comprobable, que desde que está la fecundación del óvulo, desde el momento de la concepción, está la carga genética completa y hay un ser humano en acto que está en potencia de ser un montón de cosas, como nosotros estamos en potencia de ser un montón de cosas. Pero es en acto cuando alguien dice, bueno, pero si nosotros rompemos una semilla no estamos rompiendo el árbol. Es cierto, estamos rompiendo algo que es en naturaleza y en acto de la naturaleza vegetal y que no es un árbol. Lo mismo que no es un anciano, digamos el feto, pero es de naturaleza del ser humano. A mí me parece que es cierto que es una cosa horrible, espantosa, repugnante, monstruosa la violación. Pero ese acto repugnante no justifica otro acto repugnante que es matar a una persona. Y como los chicos y las chicas no crecen en los árboles y por ahora la ciencia médica no ha permitido y probablemente lo permita en algún momento tener óvulos artificiales, úteros artificiales para hacer transferencias, digamos, eso no existe, no hay más remedio que mantener esa vida. Es un respeto, me parece, fundamental. Es dueña de su cuerpo, pero no dueño del cuerpo de otro. Entonces, el otro día en una charla alguien me decía, perdíame. Yo creo que habría que separar, me decía esta persona, muy bienintencionada, separar entre que estemos de acuerdo que esto es homicidio en el seno materno de la penalización. Entonces yo decía, me parece incoherente eso porque si hay un acto criminal no puede quedar impune. Entonces me decía, ¿qué pena le daría a usted a una chica de 14 años, down, que la violaron? Entonces yo dije, nosotros no podemos jugar al codificador, es el fiscal y es el juez que tiene que ver el contexto, a ver cuál va a ser la pena, si es un tirón de orejas, si es un reto, si es un mes de cárcel o son 15 años de cárcel. A eso no podemos jugar, pero lo que sí decimos es que si hubo un crimen no puede eso quedar impune. Desde luego que en el caso extremo que me están poniendo, generalmente no es responsable esa persona, sino la que la llevó para hacer el aborto. Entonces, Julián Marías sostiene que debería de llamarse el aborto el síndrome polonio para hacer un paralelo con Hamlet, de este actor que le pasa una espada y mata a una persona a través de una cortina sin mirarle la cara. Porque sostiene Julián Marías, y yo comparto, que esto es mucho peor que los crímenes aberrantes y espantosos de los sicarios nazis que sostenían que los judíos eran enemigos de la humanidad. Nadie en su sano juicio puede sostener que el feto es enemigo de alguien. Entonces, me parece que si queremos ser consistentes en esta época de los llamados derechos humanos, una redundancia grotesca, porque los derechos no pueden no ser humanos, no hay derechos vegetales ni derechos minerales, en fin, los que hablan y alardean de derechos humanos, y que hay que cuidar las víboras, y hay que cuidar el ciervo, resulta que son partidarios de matar a gente inocente. Y como decía Ronald Reagan, tienen suerte los abortistas que no se les aplicó su receta a ellos mismos porque no hubieran podido nacer. Entonces, me parece que este punto es un punto muy importante, sobre todo en momentos que estamos, o se está debatiendo esto, que me parece de parte del presidente, decir que habilita al poder legislativo para este debate, me parece una insolencia de parte del poder ejecutivo que no puede habilitar nada, porque el poder legislativo legisla como lo considera pertinente. Ahora, además, y por otra parte, creo que es incoherente decir que no se es partidario del aborto, que se cree que es un crimen, y al mismo tiempo habilitar debates. Me parece que, como en otros casos, y no me quiero ir por las ramas en esto, el Congreso, los parlamentos en general, no es el caso argentino, se ha atribuido facultades que no le corresponden. Por ejemplo, el tema del matrimonio. Me parece una aberración que el gobierno case y descase, o que produzca divorcio. Son arreglos entre las partes, como les dé la gana a la gente en el uso de las herencias, o el uso de los patrimonios, o el uso de los apellidos, en arreglos privados. Y los que creen que es importante hacerlo por la iglesia, o las iglesias, o los templos, o las mezquitas, que lo hagan por esa vía. Había una alumna mía hace tiempo que hizo una tesis doctoral muy buena sobre los debates en la Argentina parlamentarios sobre el matrimonio, llamado matrimonio civil.